Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del DELE A2. En el vídeo de hoy vamos a resolver la tarea número 1 de la prueba de comprensión lectora. Esta prueba es la que salió en la convocatoria del mayo 2024. Antes de este vídeo ya habéis visto la tarea número 2 y la tarea número 4 de la misma convocatoria. Nos falta la tarea número 1 y la tarea número 3 que va a ser en el siguiente vídeo. Pero antes de avanzar, si queréis, en vez de ver los vídeos, queréis aprender con el libro, pues buscáis en Amazon DELE OAKAS, tal y como aparece aquí, DELE OAKAS, y os aparecen estos dos libros. Aquí tenéis 7 modelos de examen con soluciones de la prueba de lectura y la prueba escrita. Y si queréis solamente de la prueba oral, pues aquí tenéis 12 modelos de examen. 12 monólogos, 12 descripciones de fotografía y 12 diálogos. Todo resuelto paso a paso. ¿Cuáles son los monólogos? Pues aquí tenéis, por ejemplo, el índice de este libro. El primer modelo es una fiesta especial, mi mejor amigo, lugar que me gusta, un restaurante que me gustó, una afición que tengo, ciudad donde vivo, una persona importante, una lengua que aprendo, una persona importante de mi familia, un regalo que le haya hecho, un regalo que compró y cuando era pequeño. Pues estos son los monólogos resueltos en este libro. Aparte de estos 12 monólogos, tenéis 12 fotografías y 12 diálogos de la tarea número 3 de la prueba oral. En la descripción de este vídeo os dejo el enlace de los dos libros. Y ahora sí, avanzamos y vemos qué es lo que nos dice la tarea número 1 que vamos a resolver hoy. O sea, vamos a escuchar, vamos a leer un correo electrónico de Martina. O sea, el correo ha escrito Martina. ¿A quién? A Irene. Y después de leer el correo electrónico, vamos a tener que responder a cinco preguntas. ¿Y cuál es el correo? El correo es este. Dice, hola Irene, ¿qué tal prima? ¿Cómo está Arturo? Me dijo mi madre que ha estado algo mal de la garganta y que lo has llevado al médico. Perdona, no te he podido llamar antes. He estado muy ocupada con los cambios en la tienda esta semana. He estado todos los días hasta las 8 de la tarde. Ya he terminado de pintarla, ahora tengo que limpiarlo todo. Otra cosa, mis padres hacen 50 años de casados el próximo mes. Ellos quieren hacer una comida en su casa porque es más barato. Pero yo quiero hacer una fiesta en el restaurante para toda la familia. Como el año pasado tus padres también lo celebraron en un restaurante, he pensado que podemos hacer lo mismo. ¿Qué tal fue? ¿Era buena la comida? Tengo que hablarlo con mi hermano también. Bien, este fin de semana voy con él a la montaña. Ya sabes que nos gusta mucho hacer excursiones y senderismo. Además, él ha alquilado una casa para estar allí en sus vacaciones. Ahora mi hermano está haciendo fotos y vídeos de las excursiones que hace por las montañas. A él le gustaría abrir una página web en internet para subirlos y enseñarlos. Todavía no sabe cómo hacerlo porque no es su profesión, pero va a hacer un curso de internet. Bueno, Irene, te dejo que voy a preparar la merienda para los niños e ir a recogerlos del colegio. Luego tengo que ir al centro comercial porque necesito una cazadora de invierno y un gorro para llevar a la montaña. Ya que he visto que va a hacer mal tiempo y lo que yo tengo ya está un poco viejo. Muchos besos, Martina. Pues este es el correo que ha escrito Martina a su prima Irene. Ahora, después de leerlo, lo que tenemos que hacer es responder a cinco preguntas. ¿Cuáles son estas cinco preguntas? Pues aquí os dejo en más pequeño, porque si lo queréis leer tenéis que ir un poco antes en el vídeo. Y aquí lo que vamos a ir haciendo es responder, porque nos dice, a continuación conteste a las preguntas del 1 al 5. Seleccione la opción correcta A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuesta. O sea, el día del examen vais a tener las hojas donde vais a tener estas preguntas y estas lecturas y aparte una hoja de respuestas. Y ahí es donde tenéis que marcar la respuesta correcta, porque es lo único que os van a corregir. Todo lo que pongáis en la lectura o en las otras hojas no vale. Lo único que os van a corregir es lo que está en la hoja de respuestas. Entonces, aquí la pregunta número 1 nos dice... ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la opción A. Ha trabajado mucho esta semana. ¿Por qué es esta la respuesta correcta? Pues porque nos dice por aquí... He estado todos los días hasta las 8 de la tarde. Porque dice... Perdona, no te he podido llamar antes porque he estado muy ocupada con los cambios en la tienda esta semana. He estado todos los días hasta las 8 de la tarde. O sea, ha trabajado mucho esta semana. ¿Quién ha tenido dolor de garganta o ha tenido que llevar al médico a su hijo? Pues le está preguntando a su prima. Le dice... ¿Cómo está Arturo? Me dijo mi madre que ha estado algo mal de la garganta. Y que lo has llevado al médico. O sea, su prima ha llevado a su hijo al médico. No Martina. Martina, ¿qué es lo que ha hecho esta semana? Pues ha trabajado mucho esta semana. Y esta es la respuesta correcta. Pregunta número 2. Según el texto, Martina quiere. ¿Qué es lo que quiere Martina según el texto? A. Quiere celebrar sus 50 años en un restaurante. B. Quiere invitar a su familia a comer a su casa. C. Quiere organizar una fiesta para sus padres. ¿Cuál creéis que es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta a esta pregunta es la opción C. Quiero organizar una fiesta para sus padres. ¿Por qué es esta la respuesta correcta? Pues porque nos dice, mis padres van a cumplir 50 años de casados y ellos quieren hacer una comida en casa. Porque es más barato. Pero yo quiero, aquí está la respuesta, yo quiero hacer una fiesta en el restaurante para toda la familia. Hacer una fiesta quiere decir, quiere organizar una fiesta. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. Quiere organizar una fiesta para sus padres. ¿Quiere celebrar sus 50 años? No. Quiere celebrar 50 años de casados de sus padres. ¿Quiere invitar a su familia a comer a su casa? No. Sus padres quieren comer en casa. Ella no. Por lo tanto, la respuesta correcta que hemos puesto es la opción C. Siguiente pregunta. Según el texto, a Martina le gusta. ¿Qué es lo que le gusta a Martina? A. Practicar deportes. B. Editar vídeos. C. Organizar fiestas. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la opción A. Practicar deportes. ¿Por qué? Pues porque vemos, en el siguiente párrafo dice... Este fin de semana voy con él, o sea, con su hermano, a la montaña. Y dice... Ya sabes que nos gusta mucho hacer excursiones y senderismo. Senderismo es andar. Eso es deporte. Por lo tanto, le gusta hacer excursiones, ir a la montaña, hacer senderismo. Le gusta practicar deportes. ¿Le gusta editar vídeos? Pues no nos dice en ningún sitio que le guste editar vídeos. Además, habla de su hermano que no sabe y lo quiere aprender. ¿Le gusta organizar fiestas? Pues tampoco aparece en algún lado que le guste organizar fiestas. Además, le está preguntando a su prima si ella le ayuda en organizarlo o no. Entonces, la respuesta correcta es la opción A. Quiere practicar o le gusta practicar deportes. Siguiente. Del hermano de Martina el texto dice que... A. ¿En qué trabaja ahora? B. ¿Qué planes tiene para el futuro? C. ¿Qué vídeos ve en Internet? De todas estas opciones, ¿cuál creéis que es correcta para el hermano de Martina? A, B o C. La respuesta correcta es la opción B. Nos dice de qué planes tiene para el futuro. ¿Por qué? Pues porque vemos aquí, dice... A él le gustaría abrir una página web en Internet para subirlos y enseñarlos. Las fotos y los vídeos. Porque justo antes de esto dice... Ahora mi hermano está haciendo fotos y vídeos de las excursiones que hace por las montañas. A él le gustaría abrir una página web en Internet y subirlos y enseñarlos. O sea, nos está diciendo qué planes tiene para el futuro. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B. Y la última pregunta es... Martina le dice a Irene que tiene que comprar. ¿Qué es lo que tiene que comprar Martina? A. Ropa para el frío. B. Algo para merendar. Y C. Cosas para los niños. ¿Cuál creéis que es la respuesta correcta? A, B o C. La respuesta correcta es la opción A. Quiere comprar ropa para el frío. ¿Por qué? Pues en el último párrafo dice... Te dejo que voy a preparar la merienda para los niños e ir a recogerlos del colegio. Porque no va a comprar merienda, sino... O no va a comprar algo para la merienda, sino va a preparar la merienda. Y luego dice... Luego tengo que ir al centro comercial porque necesito una cazadora de invierno y un gorro. O sea, ropa para el frío. Así que la respuesta correcta es la opción A. Y con esto ya hemos terminado la tarea número 1 de la prueba de lectura. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo de esta tarea. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Gracias. Chao. Chao.